Queremos medir el compromiso de nuestra familia Poli con el autocuidado y la protección a la vida con una simple pregunta. ¿Qué haces para estar seguro? Y esto fue lo que pasó. Si vamos caminando por las instalaciones del Poli y no hacemos uso del celular, ¿qué pasa? Nos desplazaremos de forma segura. Esto es por ti y por toda la comunidad Poli. Eres un ejemplo para la comunidad Poli. Construyendo juntos una cultura de autocuidado y prevención al servicio de la vida. Me cuido porque mi familia me espera.